Todos los 4 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de todos los tipos de cáncer. Y lo que hacen las naciones es hacer un llamado, una sensibilización a todas las personas acerca de prevenir el impacto que tiene el cáncer a nivel mundial. En el Departamento de Caldas, tristemente tenemos que decirlo, y es que nosotros manejamos una tasa tanto de incidencia como de mortalidad superior a la tasa nacional. Un ejemplo, en el 2019 tuvimos una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 17.29, eso es por 100.000 habitantes. Y la tasa nacional de mama para ese mismo año fue de 13.65. Como ustedes pueden ver, nuestro departamento tiene una tasa superior a la nacional. Muy importante es tener en cuenta los hábitos y estilos de vida saludable. Es cierto, es una buena forma de prevenir el cáncer. El llamado es a todas las personas a mejorar lo que es la alimentación, consumir entre cinco porciones, entre frutas y verduras en el día, para tener una buena alimentación, monitorear el peso. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para varios tipos de cáncer. Prevenir el consumo de alcohol y cigarrillo y hacer actividad física por lo menos 30 minutos diarios. Eso en cuanto a los hábitos.